Cosas también muy importantes de este informe. Bien, atención, otra exclusiva. Ahí en la... A ver, otra exclusiva, pongan la exclusiva para que la gente sepa que esto es exclusivo. Que lo que están viendo ahora mismo es pura historia. Que desde un medio de comunicación se esté aportando directamente un informe que puede cambiar la historia de España. Esto es no exclusiva, exclusivísima. Pues sí, realmente a ver un pequeño paréntesis porque que los medios de comunicación, en este caso, pues la televisión, el sitio TV, cierre de citar, prensa, investigación, desveremos un informe. Que además le va a llegar en las próximas horas al juez Pinnado, gracias a estas acusaciones populares que estamos citando. Es algo muy novedoso y que también demuestra el valor del periodismo de investigación. Porque estamos hablando de una información clave que el juez iba buscando durante meses y que la estamos contando aquí, ¿no? Ante toda España, ¿no? Y ante toda la gente que no sigue de otros lugares del mundo. Con lo cual, pues bueno, cierro paréntesis, pero vamos a poner en valor también para la democracia la importancia del periodismo de investigación. Bien, pues vamos a desvelar otra exclusiva de este informe. Bueno, pues evidentemente la Complutense dice, bueno, pues por la cátedra extraordinaria Begoña Gómez no ha cobrado nada, como pasa con todas las cátedras extraordinarias. Hasta ahí perfecto. Pero ella empieza a colaborar con la Universidad Complutense desde el año 2012. Eso está atasado y aparecen unas facturas que también la Complutense ha volcado en este informe. Bien, ¿qué es lo que estamos desvelando también? Bueno, en estos años, donde Begoña es colaboradora y es uno de los motivos extraordinarios a los cuales se agarra el rector Gómez para la cátedra extraordinaria, es una colaboración previa desde el año 2012. Bien, si por hora Begoña Gómez sí ha cobrado por tipo de funciones entre 70 a 100 euros o 140 euros por hora, según la función que ha desarrollado de docencia, de consultora y tal, bueno, pues estaríamos hablando que en 2012, 2013, 2014, realmente Begoña Gómez ha facturado, pues a lo mejor mil euros, dos mil, tres mil, estoy diciendo un poquito de memoria, ¿eh? Pero claro, eso significa que el año Begoña Gómez a lo mejor ha colaborado solo 20 horas con la Complutense. Por tanto, si el rector está diciendo que tiene una trayectoria previa de colaboración con la Universidad, si sumamos las horas previas a la creación de la cátedra extraordinaria, tenemos muy poquitas horas en el haber de la presencia de Begoña Gómez en la Complutense, ¿vale? Eso también es un dato muy importante. Otro dato también fundamental, que también es otra exclusiva. Bien, ¿os acordáis que estábamos planteando lo que es la página web de la Complutense y la posibilidad, a través de un peritaje de unos informáticos que presentamos en tu programa de cierre digital, si los correos electrónicos de la cátedra extraordinaria y del correo electrónico del máster de Begoña Gómez, la propia web, por qué no estarían alojados en el servidor de la Complutense, que para eso está, ¿no? Eso lo hemos lanzado y lo hemos preguntado, hemos hecho preguntas también por escrito a la Universidad Complutense, a la propia cátedra de Begoña Gómez y a la coordinadora, que es Blanca de Juan, que también aparece en las actas de la Complutense, también es un personaje. Claro, claro. Bueno, pues, ¿por qué entonces en la segunda acta de febrero de 2021 aparece que información de la web de Begoña está alojada en el servidor virtual de la Complutense? Si después hay otra información que no está alojada, ¿qué es lo que ha pasado para alojar una información en la Complutense, en el servidor y otras informaciones como las direcciones de los correos? O sea, que en el informe decía que tendría que estar alojado dentro de la Complutense el servidor de la página web de ese famoso máster, cuando ella directamente lo aloja en otro servidor, o sea, sería otro ilícito. Exacto. Estaríamos sabiendo qué es lo que ha cambiado cuando en la segunda acta se dice que parte de la web o de esa información está alojada efectivamente en el servidor virtual, así lo dice de la Complutense, y sin embargo, en este peritaje hemos visto que tanto los correos electrónicos como lo que tiene que ver con la cátedra extraordinaria y con el máster están alojados en Google Cloud en Madrid, en servidores de los correos electrónicos en Alemania, e incluso ese portal que tiene que ver con la web de Begoña Gómez de transformación social competitiva, está alojado en Estados Unidos. Por tanto, que nos hemos perdido entre alojamiento inicial virtual en la Complutense y que después esta información ya no estuviera alojada. Eso también es muy importante. Y otro tema interesantísimo que ya desvelamos también como nosotros hace unas semanas es la posibilidad, lo contamos con algo presunto, pero aparece también, ojo, en esta segunda acta, porque son tres actas a las que hemos accedido, y la segunda es muy importante, donde se está diciendo que se está trabajando, ojo, el ex-mizarrector doario dice, se está trabajando ya en la creación de un certificado profesional validado por la ENAF, una institución española que valida certificados profesionales y que también tiene trascendencia internacional, un certificado profesional. Es decir, también habría que preguntarle al ex-mizarrector doario, al rector y a la propia de Begoña Gómez, en qué consiste ese certificado profesional, qué vinculación tiene directa con la cátedra y con el máster, cuánto costaría, cuánto tendrían que pagar los alumnos que hayan cursado este máster, esta formación, y realmente qué cobraría cada uno y qué validez tendría ese certificado profesional. Esta es otra de las grandes claves del documento que ha aparecido en la Complutense. Pues María, felicidades, felicidades por tus exclusivas y felicidades porque ahora mismo estás haciendo historia del periodismo al desvelar ese documento tan importante que puede cambiar la situación procesal de Begoña Gómez, ya que el juez Peinado ahí tiene todas las pruebas que buscaba. Un fuerte abrazo María. Muchas gracias a vosotros por ser tan valientes. Un abrazo. Un abrazo.